Ahora de un ángulo diferente y también me estabas contando que estabas viendo una serie de televisión. Sí, no veo mucha televisión en general y he tenido Netflix durante más de tres años y tal vez cada tres meses veo algo y hace dos noches estaba buscando, estaba mirando la lista de programas en Netflix y vi algo que se llama Ingobernable y decidí comenzar a ver esa serie y honestamente es muy buena. La serie que sí se llama Ingobernable en español completamente y se trata de la relación entre el presidente de México y su esposa pues no Peña Nieto pero algo que se parece a Peña Nieto es mi opinión. Coincidencia tal vez? No sé y es una historia muy interesante. Hay 15 episodios en la primera temporada y yo vi cuatro hace dos noches. Hace dos noches, los cuatro en una sola noche? Sí. Entonces adictivo. Entonces la primera temporada es esto? Sí, de este año es algo nuevo. Es nuevo entonces? Sí. Ajá. Y en el primer episodio, lo que pasa es pues la esposa, la mujer quiere divorciarse del presidente y él no quiere eso. Entonces hay una bella, y él muere y toda la gente piensa que ella mató al presidente, pero no fue así. Pero ella tiene que escapar de la ciudad y la historia tiene lugar en la ciudad de México. Entonces sí, hay muchas cosas. ¿Y por qué quiere el divorcio? Creo que ella no estaba de acuerdo con lo que él estaba haciendo en su trabajo como presidente. ¿Cómo qué? ¿Qué hacía? No sé, ella quería que él hiciera más para, no sé, lograr la paz. ¿Puedes decir eso? Sí, la paz. Y no sé, ella no estaba contenta. Además, tal vez, él estaba haciendo otras cosas, estaba haciendo cosas con otras mujeres. Ah, ella lo sabía. Creo que eso es parte, eso fue parte del programa. Vamos a ver. Entonces ella le dijo, me divorcio, quiero el divorcio. Sí, sí. Y él le dijo, no puedes divorciarte. Sí. Y después de eso, ella tiene que escapar de la ciudad o de la situación y tiene que esconderse y para hacer eso, tiene que lidiar con gente mala y es muy interesante. Ajá, ok. Entonces, ¿piensas ver toda la temporada? Claro, sí. No es algo común que yo tenga interés en algo así, pero en esta ocasión, sí. Eso debe ser muy bueno, ¿eh? Sí. Además, es en español, entonces para mí es más interesante. Ajá. Si fuera en inglés, probablemente no me interesaría verlo. Ajá. Entonces, me imagino que tiene subtítulos en inglés. Sí, pero yo no estoy leyendo subtítulos en inglés. Sí, pero yo no estoy leyendo subtítulos en inglés. Entonces no lo necesitas. Pues yo pongo los subtítulos en español solo para ayudarme un poco, porque a veces hay cosas que no entiendo, pero si puedo combinar lo que oigo con lo que leo es un poco más fácil. Entonces hay una opción para ponerlo en subtítulos en español también. Sí. Ajá, ok. Magnífico. Y la actriz principal es Kate del Castillo. Ajá. Creo que ella es famosa. Sí. Entonces ella es la protagonista. Sí. Y la otra cosa que me gusta de esta serie es que tiene lugar en la Ciudad de México. Pues me imagino que tiene lugar en la Ciudad de México. Entonces es bueno ver las cosas de esta ciudad, la vida en una ciudad grande en México. Sí, interesante. Bueno, espero que sigas disfrutando la serie. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.